Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Arce destroza a Camacho en Expocruz. Y desenmascaran a quienes incentivaron un boicot contra el discurso presidencial. Hace unas horas el presidente de Bolivia se hizo presente en la inauguración de la feria de la Expocruz, en la parte final de su discurso increpó las acciones nefastas de Camacho en el golpe, señaló por ejemplo que jamás deben volver a repetirse que en Santa Cruz existan las listas del odio, contra empresarios, al estilo de Pablo Escobar. Camacho quien primeramente había invitado a Arce a través de un vídeo, finalmente se acobardó y no fue, señalando que desde hace semanas ya tenía agendado ir a la chiquitina chiquitanía. Escuchemos sus palabras. Tanto el presidente como el vicepresidente asistan para que a una autoridad podamos decirle de frente que aprenda a respetar nuestro pueblo, a respetar nuestra tierra, nuestro territorio. Nosotros ya teníamos una agenda cerrada de hace varios días, estamos yendo a la chiquitanía a dejar ayuda, a inaugurar pozos, lamentablemente hoy día no vamos a poder asistir. Pititas afines a los golpistas trataron de sabotear las palabras de Arce incitando a que la gente gritara fraude. Así por ejemplo, en el vídeo publicado y viralizado por la prensa vendida, claramente aparece la diputada Luisa Nayer incitando a que la gente gritara fraude. Veamos el vídeo. ¡Fraude! 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 ¡Mentirasos! ¡Fraude! 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 ¡ En la siguiente imagen podemos observar que Luisa Nayer es diputada de Carlos Mesa, quien actualmente es acusado de ser participé en el golpe. ¡Claude, claude, 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 mentiroso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Arce viene a faltar al rapeto de nuestra pura cierta tierra, aducieron que el 2019 existió Escuchemos las palabras de Luis Arce. Me dirijo a ustedes convocándolos a que todos pongamos nuestro mayor esfuerzo y consolidemos el camino de la estabilidad y del crecimiento económico con justicia social. Que nunca más repitamos las cifras catastróficas de 2020 para Santa Cruz. Que esos días de zozobra, incertidumbre e inestabilidad necesitamos avanzar con justicia. Nosotros como gobierno nacional estamos trabajando arduamente para generar las condiciones que el empresariado necesita para invertir, para apostar por el departamento y por nuestro país. Nosotros no discurseamos, hacemos, tenemos obras que entregamos al país. ¡Lucha! 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 dejarse atrás las acciones políticas irresponsables impulsados por pequeños grupos e intereses mezquinos que tienen un alto costo económico para ustedes pero fundamentalmente un alto costo humano porque la economía podemos reconstruirla pero las vidas no las recuperamos jamás que no se repitan las listas a lo Pablo Escobar ni el dar nombres de empresarios en tarimas poniendo en riesgo incluso la vida de sus familias que no se repitan las listas a lo Pablo Escobar ni el dar nombres de empresarios en tarimas poniendo en riesgo incluso la vida de sus familias los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia no con golpes de estado no con golpes de estado rupturas no con rupturas del orden constitucional ni gobiernos de facto no con golpes de estado rupturas del orden constitucional ni gobiernos de facto pues una vez más se ha confirmado a donde nos lleva ese camino gracias a la unidad a la lucha y la conciencia del pueblo hemos recuperado nuestra democracia y debemos llegar a nuestro bicentenario con una democracia intercultural consolidada con una Bolivia en crecimiento con justicia social digna productiva soberana con igualdad de oportunidades libre de racismo y de toda forma de discriminación Arce hizo referencia en su discurso a que Camacho en los días del golpe utilizó como ejemplo a Pablo Escobar quien en Colombia realizó listas con las que intimidó y eliminó adversarios el siguiente vídeo muestra la similitud de las acciones de Camacho y Pablo Escobar y sacar la agenda como la hacía Pablo Escobar como la hacía Pablo Escobar como la hacía Pablo Escobar yo creo que debemos como es de alemórarnos un poquito organizarnos un poquito y empezar a mandar muchachos a que vengan a que hagan daños esos políticos esos senadores de todas partes hermano al militar que nos atropelle al policía que nos atropelle a los jueces que nos molesten a los periodistas o sea que tenemos que crear un caos muy berraco muy berraco para que nos llamen a paz cuando hay una que nos llaman a paz esa es la única fórmula que yo le doy ha habido saqueos han hecho lo que han querido bueno han saqueado han prendido fuego y salió suscríbete a mi canal para recibir más vídeos a los a los a los a los a los